Cabo Uxandibaras, está malísimo. ¡Oh, qué hombre bueno! Cabo Uxandibaras va por todo. ¿Qué quiere ahora? Pelea, pelea. ¿Por qué? Aquí nuevas fotos de él con sus looks. ¡Qué lookete! Como siempre, está divino. Él es performático. Pero lo que pasa es que viene con varios enfrentamientos. En febrero, él contó que se operó la rodilla. ¿Ah, sí? Y dice que el artista es muy precario. Como viejo. Como tu viejo. Ah, tu papá también. Y dice que el artista es muy precario. Y ya esto generó sus broncas, pero vamos a ir actualizando. Pero ¿cómo empezó toda esta historia? Vamos a lo que decía Gabo, ya está malísimo. De forma horizontal, pues hay algo que los tengo que actualizar y es lo siguiente. Está en pelota casi, ¿eh? Sí. Resulta que me tuvieron que operar de meñisco. Meñisco, sí. Es mucho fútbol. Pues, no sé si se acuerdan de los milífios. O el baile, Rodri. Ah, es el baile, perdón. Para jugar, tienes los peores. A ver, ¿qué dice? Haciendo una de las coreografías de sex en función, se me corrió la rodilla. No, por eso sí. Exacto. Me estoy contando así, con humor, porque ya ha pasado más de 15 días. Ayer me operaron. Y ya poco a poco les iré contando lo precario que es ser artista en este país. Y todas las cosas. Es lo que te dije, precario. Tremendo. Y grutas que a veces pasan dentro de la salud. Pero bueno, lo importante es mantener el foco en la salación. ¿No lo cubre la RT? Bueno, él hablaba de esta rodilla, el menijo, todo en sex. Trabajando en sex, se le corrió. Igual cayó primero Tinelli. Sí. Porque dijo, en el acuadán, yo ya había hecho un movimiento. Viste, pobre Marcelo. Que no tienen... Está tranquilo. ¿Qué Marcelo? ¡Tío! Él ya tuvo problemas en bailando. Mucho vida del bailarín afecta los huevos. Es verdad, es verdad. Las articulaciones. Después ahora lo operan por esto de sex. Y en esta nota, él ya va más fuerte contra sex. Contra la producción, contra Muscari. Y se pone malísimo. Y Muscari le va a contestar. Esta polémica es tremenda. Vamos a verlo. ¿Cómo se encuentra tu 20-24 a nivel laboral? Bueno, en proceso de reinventarme. Tuve un accidente con mi rodilla que me tuve que operar. Así que este año va a ser de rehabilitación. Por lo cual me deja fuera de las tablas. Y en procesos creativos, descubriendo nuevos talentos que tengo yo guardado. Se habló mucho de tu accidente en la pierna. Porque fue durante las funciones de sex, si no me equivoco. ¿Cómo fue un poquito eso? ¿Cómo te lastimaste bailando? ¿Cómo fue la salida? Sí, bueno. Fue un accidente que fue el 1 de febrero. En plena función. Me rompí los meñiscos de una rodilla que yo la tenía media lastimada. Y bueno, tuve que terminar la función con un dolor tremendo hasta donde pude. Y bueno, ahí al día siguiente me tuve que empezar a hacer estudios. Y ahí me enteré que me tenía que operar. Así que bueno, eso fue la última experiencia que yo tuve con sex. Que fue en función. Y después a posterior ya no tuve más vínculo. Pues ellos lo toman como trabajo realizado. Trabajo en vínculo, ¿viste? Así que yo no teniendo servicios que prestar de bailarín, ellos no tienen responsabilidades que correr. ¿Crees que se debería haber manejado de otra forma tu accidente? Bueno, sí, obvio. Pero no creo que es tan solo una cuestión de la producción de sex. Y no creo que es algo ya también dentro de la industria el cómo tratan a los bailarines. Entonces creo que hay que barajar un poquito más de cosas. No tan solo algo tan personal. Sino algo mucho más puntual de que trabajamos con nuestro cuerpo. Y de que una producción no tenga un RT para cuidar nuestra herramienta de trabajo. Creo que eso habla del lugar vulnerable en el que nosotros como bailarines estamos en la industria. Pero bueno, es más que nada hoy en día la responsabilidad de quién se hace cargo de gastos, de operación y de cosas. Que bueno, hasta el momento he sido yo mi único proveedor de todas las situaciones que tuve que pasar. Bueno, él está furioso porque dice que las producciones tienen que obtener una RT. Él se lastimó estando en fusiones de sex y ha quedado parado por mucho tiempo. Los bailarines son uno de los rubros más complicados con esa situación. Recuerdo Laura Fidalgo también. Con el bailando. Bueno, Flavio también era cabeza compañía, pero también está muy desprotegido. Adriana Aguirre, que es el Contorri, el Mar del Plata, que cayó del alto. Un grupo aéreo. Gracias.